Tengo un vídeo, tengo un vídeo de una partida del Call of Duty, de buscar y destruir, ¿sabéis lo que es, no? Sí, sí. Que la ganamos, la gano con el hacha, o sea, hachazo. Ah, sí, sí, eso lo vi, sí. ¿Lo ha visto tú, lo tenés? Sí, sí, me la mandaste. Muy buenas. Ojo, BID, mucho cuidado, me pare de destruírtela. No me acordaba ya de BID. Explosivos listos y colocados. El C-4 está preparado. Explosivos listos y colocados. ¿Lo habéis visto, no? Es el Ranger, ¿no? Es un Ranger, es un Ranger de mierda. Bueno, pero a su lado debe estar el frango seguramente, o el centinela. Lo distraigo, BID. Sí, efectivamente, efectivamente, tienen un frango. Miradlo, ¿lo veis? Poneos a cubierto esos dos y centraos en los otros dos que van a venir y luego esos dos los vamos a cazar los últimos. Vale, un recluta de mierda, tío. No me jodas. Un recluta de mierda me ha matado. ¿Qué dices, tío? Sí, te lo digo. Te lo juro, tío. Me cago en la puta. No puede ser. Es que, mucho cuidado de dónde está. Mira, 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 mira. No puedo moverme, disparate a ese cabrón. Se me ha quedado pillado el tío. Están entretenidos conmigo, eh. Es que yo estaba distrayendo al franco y al otro y de repente me dispara, puc, tío, coño, ¿dónde, dónde? Esos dos no hay que distraerlos, hay que evitarlos. A ver. A ver. ¿Cómo lo vamos a hacer esto, tío? Alex, estás súper expuesto, ¿no? ¿Tú ahí? Uf. Estoy en la mierda. Sí. Quédate. Está bajando el recluta. Madre mía, qué malos son. De la que me he librado. De la que me he librado. Sobel, curame. Me cago en la puta. Nos hemos matado mutuamente, tío. Nos hemos matado mutuamente. Tienes que irte a curar, Sobel. Tienes que irte a curar. A ver si cazáis el recluta de ese tío. Es que va a caer el tanque. Es que el tanque lo ha curado. Cago en la puta. Si conseguís proteger el inhibidor, no os van a encontrar. Tú, Yoni, si tienes minas, si puedes proteger un poco el inhibidor, van a ir para allí para poderte encontrar. Si no te van a encontrar, si no te van a encontrar. Si llevas el asesino, no te van a poder marcar. Si te atrincheras por ahí, si va muy mal la cosa, podrás aguantar la partida. Es que van para el inhibidor, ya verás. Sobel, ¿por qué no te has curado? Mira, dos minutos. Podéis aguantar, ¿eh? Podéis aguantar. Ahora, como rompa el inhibidor, lo habéis cagado. ¿Cómo se la juega el tío? ¿Cómo se la juega? Es con dedos, es con dedos. Tío, tienen que ser muy malos para que con un cuatro... Mira, 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 aquí delante. Aquí, aquí, dale. Mi cago en la puta. Que no te maten, tío. Que no te maten. Los dos, ¿sabes? Los dos. Venían. Tenéis que aguantar, tío. Atrás, abajo, abajo. Mira, 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 Marta. Sober, tienes que aguantar. Queda... Queda... Y no, mira, el día. No, no. Va, Sober. No es que para la... Sober, no es que para la esquina del mapa. Se quedan 50 segundos. No te va a ir para curar a nadie. No te la juegues, Sober. Patala de... Porque van a dormir, ¿eh? El momento está... El inhibidor está activo, con lo cual no pueden darle la atalaya aún. Tienes ese tiempo. El tiempo que tarden en destruir la atalaya, si te ocultas, no te van a encontrar. No te van a encontrar ni de coña. Ocúltate, no te muevas. Aguanta la partida, que ya es un buen resultado de la circunstancia. ¿Qué haces estas? Agáchate, agáchate. Cuerpo a tierra, cuerpo a tierra. Ahí, como un gusano, tío. Ahí, ahí, ahí. Fíjate. Qué bueno. Y que cague, ¿no? Qué bueno, tío. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Fíjate en el busto más pequeño que había, ¿eh? Muy bueno, tío. Tú imagínate si son subnormales que han ido a curar. ¿Lo habéis visto? Esta gente no nos puede ganar, tío. Son tontos de culo. O sea, no me jodas. O sea, han estado como cinco minutos dos contra cuatro. Y no han sido capaces. Y ahora... He visto que han ido a curar. En vez de ir a destruirle el inhibidor y darle la atalaya, han ido a curar, tío. ¿Cómo me he hecho yo 275 puntos, tío? ¿275 puntos de qué? Sí, además... Ah, vale, vale. Porque el que he matado creo que le he dado en la cabeza o no sé qué he hecho. Que me han dado una insignia de 100 puntos o no sé qué. Y Sober que ha aguantado la partida 50 puntos. ¿Cómo se explica eso, tío? Al que queda último. Pero al que queda último, superviviente, tenía que darle alguna puntuación extra. Para aguantar la partida, tío. Salva al soldado Ryan. Venga, ahora a ver si nos coordinamos, tío. Tenemos objetivo. Preparaos y nos pondremos manos a la obra. Está claro que tienen a dos tiradores. Es un poco malo. Entonces, yo creo que... Yo creo que todos son un poquillo paletillos, ¿eh? Porque ya te digo... Pero nos han hecho el lío, tío. Chapas. ¿Qué es el chapas? El recluta. El recluta. No, la chapas. El chapas, tío. Es muy cutre eso, ¿eh? El chapas. No me jodas, tío. No me jodas, tío. Con lo paquetes que son, tío. No me jodas. ¿Dónde estás? Un chimo, el tejado. ¿Qué tejado? ¡Hala! No. Eso está súper expuesto, tío. Cuidado, eh, Sober. Cuidado. ¿Lo arriesgamos? Espérate. Espérate. Algo que se mueva al franco de alguna manera, porque... Claro, espérate, espérate. Tú, 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 mira, Sober, haz una cosa, haz una cosa. Quédate por aquí cerca, pero salte de aquí porque hay C4, y a la que veas que se acerca alguien hacia la posición de Alex, me lo dices, yo reviento los C4, y tú lo, míralo, y tú vas a curar. Y yo voy a intentar rodear. Ahora se está moviendo el franco tirador. Pues inténtalo cuando se mueva. Porque el chapas va con él y el chapas ha muerto. Mira, he marcado el franco. Guau, mierda. Se va por la mitad todavía. Venga. ¿Habéis visto el franco? Está allí. Cúrate, cúrate. No nos arriesguemos. De momento, de momento es complicado. Hostia, cuidado, 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 cuidado. Vale, dejemos que venga y a ver si puedo petarlo con el C4. Que venga, que venga. Cuidado, Bat, el franco tirador por la derecha, aguérdate. Por allí, por el fondo. Sí, pero creo que no está, no me tiene activo, creo. Hay que ver, hay que ver ese tío que nos ha disparado, ¿hacia dónde va? No estoy más cerca. Te va a acercar, ¿eh? No escucho. Es papel, hay que caminar. No, no. Cuidado que no se pongan por ahí, ¿eh? No suban por ahí. Pero bueno, aquí podemos aguantar un poco. Joder, tío, qué asco. Vamos a hacer una cosa. Una cosa, espérate, una cosa. Voy a subir yo. ¿Tú estás sobre con el 100% de la vida? ¿No, no? Sí. Sí, vale. Pues voy a subirme yo a Alex para que el franco tirador dispare y yo ni lo vea. ¿Vale? No, pero primero tengo que matar al que tengo al lado, que es el del otro que queda. ¿Qué? El que aguanto un tiro sin morir soy yo. No, no, yo también, yo también. Yo también. Soy técnico. Llevo 130, 140%. Ah, vale. Entonces, como yo soy el malo del equipo, voy a hacerlo yo, así me sacrifico, ¿sabes? Hago algo útil por el equipo. Lo que tú tendrías que hacer es intentar rodar de alguna manera por la izquierda al franco, para cuando dispara y sepa a ver dónde está. Puede hacer un fuego de cobertura, ni que sea. Míralo, míralo. ¿Has visto dónde ha disparado? Cuidado, cuidado, que no te mate. Míralo, míralo, ¿lo ves? No, ese es de centinela, tío. Ese es de centinela, tío. Buah, no lo podemos marcar otra vez, eh. Buah, buah. Como me dé en la cabeza, me mata, tío. Cuidado, cuidado, agáchate, agáchate. Vale, de puta madre, de puta madre. Lo que vamos a hacer... Vale. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está de puta madre! Está, me ha disparado desde la casa para mí. Míralo, míralo, míralo. Va a curar el centinela, va a curar el centinela. Tira, tíame, tíame para abajo. Mantenerlo, mantenerlo, disparar, disparar, disparar. Me cago en la puta, se han curado. Cúrame, cúrame. Uf. Cúrame y vamos a por ello. ¿Estáis curando Alex? No, ahora no lo puedes curar ni de coña. ¿Dónde está Alex? Levanta la mierda. Hazle fuego de cobertura, tío. Fuego de cobertura. Fuego de cobertura, tío. Dispara, dispara, dispara. Que no nos vean, tío. Dispara, por Dios. Vamos, vamos, vamos los dos, vamos los dos. Venga, va. A ver, tengo que ir a curarme primero. Espera, 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 espera. Joder, me cago en la puta, tío. A mí, amados, así no me los hagas, cabrón. Hostia puta, tío. Ah, no pasa nada. Si vamos... Pero se va a acabar el tiempo. No, no hay tiempo. ¿Que no hay tiempo? ¿Cómo que no hay tiempo? Bueno, pero saldrá, coño. ¿Ves? Ya ha salido. Tengo que redimirme. No puede ser. Están por aquí, ¿no? Creo que están por aquí, en esta roca. ¿Te has curado ya, Johnny? Sí, sí. ¿Alguien puede ir a la atalaya? Mira, están ahí arriba. Están ahí arriba. Los dos deben estar juntos, eh. Cuidado, eh, Johnny. Pero, tío, ¿esto qué coño es? Si no me ha visto. Me ha marcado el centinela. Me ha marcado el centinela. Saben dónde estoy yo. Pero Johnny no. Mira, mira, por detrás. Me vienen por detrás. Me vienen por detrás. Me van a matar. Me van a matar. Es imposible, tío. Parece que él, conforme lo marco, ya le sale instantáneo la marca reflejada en vez de los tres segundos, tío. Es imposible. ¿Alguien a atalaya o qué? No da tiempo ya. A la atalaya. Mira a la atalaya alguno. Mira a la atalaya alguno. Que está en la mierda el tío. Está en la mierda, eh. Ya no da tiempo, eh. Mira a la atalaya cuando podáis. Está por ahí, eh. Mira, me han marcado. Ahora me van a matar a mí, eh. Porque me han marcado. Vente, vente, vente. Vale, vale. No pasa nada. No pasa nada. A ver si me da tiempo de llegar a la atalaya. No creo, pero... A ver si lo marcáis. Me ha marcado o me va a disparar a mí? Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Qué bueno, tío. Joder. Pero le has pegado un tiro, ¿no? Sí, es la cabeza. Qué bueno, tío. Qué bueno, tío. Solo se le veía la cabeza. No te vuelvas a subir ahí, Alex, tío. Eso es un punto muerto. Lo descubrí yo en las primeras partidas, tío. A la que me subí ahí, que era yéndome no sé qué. Y me pegaron unas palizas ahí. Me pasé horas ahí, esperando la ayuda. No, yo pensaba que no había franco. ¿Llevas el franco, Alex? Sí. ¿Es aquello lo primero que hacen al comenzar la partida? Es mirar hacia esa posición. Y lo primero que vean... Pero, tío, no puede ser. Es que justo veo al franco, tío. Y no sé si es casualidad, pero conforme lo marco me mata, tío. Es que es imposible. Y encima estaba disparando a la vez abajo a vosotros. Y yo me había franqueado por... Es imposible, tío. Yo no sé cómo lo hace. Porque no puede tener la marca reflejada al instante, no es. Tiene que pasar tres segundos o algo así. Pero a lo mejor tiene otra habilidad o no sé qué historia. No sé. Debes a ver. Pero es imposible. Porque la única que te dice dónde está exactamente es la marca reflejada. Lo que pasa es que la marca reflejada es al instante. Lo que pasa es que tú... Sí, pero tú no sabes cuándo estás marcado hasta que pasan tres segundos. O sea, tú cuándo estás marcado... Cuando te marcan a los tres segundos, ella marca... Bueno, sobre todo... Coordinados, ¿eh? No sé. No se os pongáis mucho por ahí abajo a campo abierto. Se os matan, tío. Que sea un poco a cubierto, tío. De los troncos o algo. Venga, voy a por él. Se delatan. Uf, te iba a matar, Johnny. Te iba a matar. Que hago la puta sustomada, o cabrón. Nada. Alex, eh... ¿Cómo lo hacemos? La matar a Franco es ese. Sober, tú y yo... Tú y yo aquí en la casa, ¿eh? Protegiéndote a Laia e historias. Yo creo que si apuntas... Yo creo que si apuntas para arriba para la cresta, le das la cabeza al final, ¿eh? Mira, están saltando la valla por ahí, ¿eh? Y el centinela me ha marcado. No, en la otra, en la otra. Están disparando, joder. Sober, cúrate, cúrate. Cúrate. Porque... Le veo el culo. Mira, mira el centinela, ¿lo ves? El centinela, ¿lo veis? Bueno. Cúrate, cúrate, cúrate. Lo veo, va corriendo para allá. Y el otro va detrás. Mira, uno menos. Uno menos. El tanque está por la izquierda de la casa. La tarana vuelve a funcionar. Está quedando el centinela y el tanque. Están por aquí abajo con nosotros, ¿eh? ¿Los dos? Sí, sí. Me cago en la puta, que no te mate, que no te mate, tío. Vale, vale, cúrame, cúrame. Corre, corre, que viene el centinela. Mierda, centinela por detrás, por detrás. Sober, centinela. ¿Dónde, dónde, dónde? Ah, no, 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 vale, vale. Perdona, perdona, el compañero era de Johnny. Pensaba que era centinela, tío. Lo siento. Venga. Espérate, 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 espérate. Venga, ahora. ¡Han recibido al Franco! Venga, no te voy a ver que se venga para acá, ¿eh? Venga, tú sober fuego de cobertura para si me disparan. Vale, vale, lo veo, lo veo. Ale, mira, 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 mira. ¿Cómo se ha ido hasta ahí arriba tan rápido, tío? Qué cabrones, ahí arriba los dos. Qué malo es, qué malo que es el Franco. Qué malo que es el Franco, señor. ¿Te quedas tú en Atalaya, sobre? Sí, me quedo yo. Vale, vale. Aguantarlo ahí. Que no se escape. Venga, vamos a cortarle la circulación por la izquierda. Que no os mate a ninguno, ¿eh, tío? Aguantar ahí. Que no os pete ningún C4. Bien. Sí, señor. Sí, señor. Muy bueno. Ellos eran muy malos, ¿eh, por eso? Malísimos, chacho. Son malísimos. Cabrones, Franco es más malo. ¿Eh? 1-4, tío. Vaya mierda. Estoy poniendo mal al menos, en serio. Vamos a redimirnos. Son los mimos, ¿no? Mira, transmisión. Son españoles. Nivel 5. Nivel 46. Nivel 5. Estos son animalicos. Son animalicos. 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 Qué bueno. Mira, los animalicos son regalicos. Esto es para entrenar, para calentar. Vale, va bien. No les digo. Lleva. Todos vamos de asalto. Estaba el Franco, estaba el Franco en la montaña, en la cresta, y yo estaba 30 metros más abajo, disparándole al centinela, y no me hacía ni puto caso el Franco, y el Franco disparando a vosotros que estaba en la casa. Y yo estaba 30 metros abajo, y ni me disparaba ni nada, y yo estaba disparándole al otro, que me tenía huevo, y no me disparaba, y luego he salido corriendo, derecho a él, pero derecho, derecho, una línea recta. Eres consciente, eres consciente con toda esa sucesión de acontecimientos que estás describiendo, que lo has hecho como el puto culo, realmente. Pero no lo he hecho como el puto culo, me he adaptado a la situación. Claro, porque has contado que eran inútiles, claro. Tenía adelante un banco, ¿y para qué voy a hacer ese? ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí. No, no, lo que tú quieres decir, sí, es que otro francotirador a mí me he adaptado. Que te has relajado, que te has relajado. Te has adaptado al enemigo, al nivel del enemigo, y... Hombre, pues si haces eso con un pro, sabes que estás muerto. Entonces, a sabiendas, a sabiendas es negligencia. Yo es que no sabía que el francotirador estaba ahí. Yo me creía que... Ah, pues bien. Ale, vamos. Alex iba muy encaminado ahí. Alex va... Explosivos listos y colocados. Tío, pero el caso ya donde voy me encuentro uno, tío. No puedes, tío. Buena. Venga, hay que cubrir... Ese caído hay que cubrirlo. ¿Lo veis al caído? Está en el punto de acceso, justamente. Pues hay que... Hay que proteger... Hay que matarlo a ese tío. Mira, 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 mira. Cuatro horas cada uno. Cuatro horitas cada uno. ¿Qué os parece? Les hemos tocado la moral ahora mismo, ¿eh? Tengo uno aquí donde estoy yo. No, no. Ahí uno. ¿Dónde? ¿Dónde? Marca X, tío. Marca X. Pues por aquí, donde estoy yo. Es que no lo sé dónde está exactamente. Pero es que lo he perdido de vista. Lo he visto, pero lo he perdido de vista. A ver. Te apoyo con prismáticos. No veo. Voy a venir pa' ti. ¿Dónde está el macho? Vengo pa' ti, ¿eh? ¿Me cubres? Voy pa' ti. Yo no sé si sigue por detrás. El respaldo es pa' un macho. ¿Estamos aquí juntos? Sí. Sí, sí, sí. Estaba por aquí, macho. A ver, está tan loco. Lo voy a mover. Vale. Ellos tienen médico, ¿eh? Lo que pasa es que yo tengo el inhibidor. Con lo cual van a querer curar manualmente. ¿Estará, macho? Se ha perdido totalmente, ¿eh? ¿Sobre está ahí? Sí. ¿Nada? ¿Me aparecerá? Estoy controlando el punto de acceso y creo que hay el... Sí, justo está en el punto. Cuando pasen los 5 segundos creo que me voy a tirar a dar. Para ayudarte, espérate. Porque van a salir. ¿Estamos preparados para darle? ¿Estamos todos cerca? Venga, yo creo que sí. ¿Pero se puede curar a Alex antes? Sería ideal. Qué bueno. Qué bueno. Solo queda el reclutillo. Ah, pues mira, no. Le han puesto 14 quince minas. Me cago en la puta. Claro. O sea, me he visto una explosión grande de la hostia, ¿eh? Que no te mate, ¿eh? Claro, le he puesto cargar, ¿no? Está profesional. Me cago en la puta de oros, tío. Me cago en la puta de oros, tío. Me cago en la puta de oros. Buena, buena suerte. Vaya tela, tío. Vaya tela. Vaya manqueada me he pegado ahí. No, es que el problema es que lo tenía tan a huevo que me he confiado. Lo tenía tan a huevo. ¿Por qué? ¿Por morir al primero? Por la mina. Porque has hecho que se comiera una mina, no sé quién. Yo me he metido en la mierda. Cuando iba a curar a Alex, me he metido en la mierda. Pero, ¿habrías visto cuántas minas habían? Por dos o tres, dos por lo menos. Hacia la traca de Valencia. Bueno, a ver quién se va a llevar un tirito en la cabeza. En este mapa no es muy de franco, ¿eh? Sí, sí. No se lo espera. No se lo espera. No sabes la que se le viene encima, ¿no? No sospechas cómo era aquello. No lo sabes. ¿Cómo era aquello? Aquella frase que hiciste otro día. Me partió el culo. ¿Cuál? Hostia. Algo así de que lo que no saben. Lo que no saben. O lo que no sospechan. No me acuerdo cómo lo dijiste, tío. Fue muy bueno. En ese momento, fue muy bueno. Sí, lo que no saben ellos. Sí, sí. No, y me quedé así. Algo así. Yo es que cojo el franco y me meto como si fueran cabecillas por ahí en medio, ¿sabes o no? Sí, sí, sí. Pero claro, tienes que pedir a uno. Ahora que me ha quedado uno, pues le pego el taponado. ¿Irá alguno a la torre? No, no. ¡Anda! Qué casualidad. No hay uno en la torre. Explosivos apuntados. Unico. Explosivos listos y colocados. Pobre suyo. Pobre suyo. Custo obert, tío. Qué susto me diste. No es algo que no hay que me seme la cabeza. Pues si la has amallado tres veces. No, no, no. Le he marcado esas cambios, cabrón. Nos disparan, nos disparan. Aguanta, eh. Súper, curate. Que vas gimiendo. Joder. Guau, yo me he quedado apetado. No sé si ven mi cámara. ¿Ven mi cámara? Tito petao. ¿Só a ver cómo está para curarle? ¿En qué posición? Qué bueno esto. Una madre para yo. Qué bueno que es el tío. Hostia puta, tío. Nada más que ha salado la cabeza. Lo han dejado en la ruina, tío. En la ruina. Estaba en la mierda. No lo sabía. Estaba el pobrecillo. Animalico. Saber cómo está para curarle, tío. ¿Cómo has muerto? ¿En qué posición? ¿Dónde estás? Tengo aquí el... Está ahí en medio. Alterador. ¿En el mediorro? Tengo el mediorro. 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 Ah, ya he visto el alterador. ¿Dónde está? Granada. No me has cubierto. Marcarlo. Bueno, bueno, bueno. ¿Ves mi cámara sobre? Pobrecito. ¿Lo que hace? Sí. Esa es la cobertura. Éstate un poco para atrás. No puedo. Está subiendo, está subiendo arriba. Johnny, en la torre. En la torre, aquí. Ya, ya, ya. No, no, no. Pero no me disparares. No, que se va a esconder. No, iba a curar. Iba a curar. Iba a curar. Claro. Pero se ha escondido. Pero al menos ha asustado. Y ahora ya no va a hacer nada. No va a intentar curar. Yo qué sé, tío. Ha sido instinto. Me cago en la puta. Me cago en la puta. Tienes que pegarnos un C4 al cuerpo a cada uno. Y así si morimos, luego lo ha chido. Cubre, cubre, cubre. Sober, cubre. Por Dios, por Dios. Qué bug más raro, ¿eh? No. No. Me pegó un tubo muerto. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya se fundó lo he fallado. Qué manqueada. Me cago en la puta. Ahí, ahí. Muy bien, muy bien. Ahí, ahí. No, no. ¿Pero qué haces? Dispara. Déjate las bombas. Míralo, míralo, míralo. Nada, nada. Qué buena. ¿Qué? ¿Cómo? 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 ¿Cómo lo he hecho eso, tío? ¿Me he cargado a dos de golpe? ¿Puede ser? No, no. No, no. No, no. Me he cargado el último. Me estás diciendo. Me estás diciendo. Con el T4. ¿Es que no lo estaba viendo? Sí, sí, sí. Pero es que no... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!